Un gran recibimiento, me siento ya como en casa y la verdad que con ganas de empezar. Paterna la verdad es que ya lo conocía un poco los campos, he tenido la suerte de poder entrenar aquí con algún equipo y bueno, hoy he conocido más al detalle las instalaciones y bueno, pues muy acogedoras, muy prácticas, con muchas posibilidades. Dedicarle horas no es sinónimo de que las cosas se hagan bien o de que vayan a salir bien. Sí me gusta porque creo que lo necesito y porque me siento bien así, dedicando tiempo, preparando las cosas. Creo que de esa manera tenemos más posibilidades de que las cosas salgan bien. A mí me gustaría que todo el mundo confiara en este proyecto que empezamos porque creo que es un proyecto bonito, es un proyecto también de crecimiento constante sin perder en ningún momento esa exigencia del día a día que sabemos que necesitamos todos de ganar y de hacerlo muy bien. Es un reto pero a la vez creo que es algo posible de conseguir y muy atractivo para todos ver el crecimiento del equipo y sobre todo me gustaría que se dieran desde el primer día las posibilidades del equipo. Si quieres seguir toda la información del Valencia, suscríbete a nuestro canal de YouTube.